Bueno señores, miren, aquí estamos una vez más con un nuevo tutorial. Miren, aquí me trajeron estos cuatro cilindros para hacerle la llave. Tres, cuatro. Este es gato, este es otro idease gato, este es un yale, y este es un gato. Voy a hacerle las llaves porque los van a colocar en otro lugar, no es necesario cambiarle guardas. Aquí está, miren, este es el molde 2040. Creo que todas son, sí, esta es 2040 derecha, 2040 derecha, 2040 derecha. Entonces vamos a comenzar girando la gato. Vamos a colocarla aquí en la prensa. Antes de la, de la, de la piecita esta. Listo. Para que no vaya a, a apretarse con la prensa, entonces nunca le va a girar el cilindro. Entonces, vamos a girarlo hacia el lado derecho. Usar este volteador sencillo. Y vamos a darle, como el primer método que yo siempre uso, el modo rastrilleo. Espérenlo, ahí está, espérenlo. Ahí se fue, ya giró un cilindro gato. Vamos ahora, a girar el otro. Ahí está. Vamos a colocarle la piecita de esta volteadora. Y vamos a usar el método que uso siempre. El inicial, que es el modo rastrilleo. Vamos a ver, muchachos. Vamos a meterle este otro volteadorcito. Y vamos a dar lentes hacia el lado izquierdo. Vamos a meterle este otro volteadorcito. Vamos a meterle este otro夜. Vamos a meterle. Vamos a meterle este otro. left. Aquí tenemos resources. Vamos a meterle este otro. L episode porque hicimos que ponganse nuestro canal. Y vamos a meterle este otro. Hay, amén. ¡Scríbete al canal! Ya está! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! Esta no quiere girar, yo creo que debe tener alguna contra guarda o algún resorte malo. Bueno, vamos a darle un receso a esta aquí, vamos a colocar este otro gato, vamos a ver que el aceite, recuerden que siempre que van a hacer un giro, échenle el aceite, la afloja a todos, vamos a ver que el aceite haga un poquito más el efecto. Ahí está, miren el otro gatico, tiró, vamos a dar el otro que el aceite le baje un poquito más y aquí tenemos un yale, un yale. Vamos a intentar el primer método, el primer método que yo siempre uso, ustedes ya saben, es el rastrilleo. Vamos a apretarlo, mirenlo. Se fue como si nada, venga, vamos a ver, miren, está cerrado. Vérenlo, ahí está. De que solo tenga cuatro guardas, de pronto ya lo han manipulado y solo le dejaron cuatro, por eso gira así tan fácil. Es lo más probable, pues la primera se le ve, pero puede ser que la última no la tenga. Ahorita que lo desarmemos, ustedes nos vamos a dar cuenta. Vamos a girar el otro gatico, el que no nos quiso girar ahorita. Ahora, rastrillado, vamos a ver, entonces, qué carita nos hace ahora. Esta no giró, vamos a ver, guarda por guarda. Vamos a ver cuál nos devuelve el volteador. Si acaso ya de pronto alguno ha caído. Venga, les voy a mostrar algo cuando no gire. Entonces lo ponen con las guardas y con las contraguardas y resorte hacia arriba. Para que por gravedad, si hay un resorte que está dañado del modo como lo teníamos, él no va a girar porque el resorte cae, ¿sí? Pero entonces aquí, de esta forma, es un poco más práctico porque por gravedad, si el resorte está malo, la contraguardas tiene que bajar, ¿sí? Se nos va a permitir el girado. Vamos a ver. Vamos a darle aquí el rastrilleo primero. Por ahí se sintió que cayó. Es que sucediendo, ya han sido manipulados. Mira, me he encontrado yo con cilindros, ejemplo, Yale. Y los desarmo y le han metido guardas de cilindro, de, 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 de gato. Le han metido guardas de chapa forte, de chapa vera. O sea, son guardas más delgaditas. Y usted las mete en el orificio del cilindro de Yale. Y quedan bailando, pero, pues, lamentablemente hay cerrajeros que no les importa eso. Les importa hacer el trabajo, cobrar la plata, después de, eh, la guarda se, se cruza, ella se dobla. O sea, la guarda no se dobla, sino que queda como ataravesada, por lo que queda muy floja en el orificio. Y tranca el cilindro. Eso no cuesta nada, cargar las guarditas. Y en estos casos, pues, ponerle una guarda de las que son. Ponerle una guardita buena. Para que esto no haya sido por ahí trampeado. Porque en verdad es raro que no haya girado. Mire. ¿Se ve? ¿Se ve? Debe ser algún resorte que está malo. Aquí ya la contraguarda por gravedad, ella cae. En cambio, así de, 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 de este modo. ¿Qué pasa? La contraguarda cae. La contraguarda baja, porque el resorte está dañado. Baja. Y la guarda también baja. Y la guarda queda aquí atravesada en el cilindro así. Entonces, nunca, nunca lo va a dejar girar. Mientras que he girado, ya la guarda por gravedad. La guarda entra. Y cuando usted comienza con la ganzúa, a empujarla. Así el resorte no está haciendo el ejercicio. La guarda, usted la sube con la ganzúa y por gravedad, ella vuelve y baja. Ella vuelve y baja. ¿Sí? Entonces, en el momento que ya queda en el lugar preciso que es aquí, entonces ella permite el girado. Bueno, ahorita sí, entonces, señores, vamos a, vamos a desarmar uno por uno. Y vamos a elaborarle la llave. Vamos a desarmar primero este yale. Vamos a desarmar primero este yale. Vamos a colocar este tornillo guía para saber dónde nos alcanza a abarcar la cámara. Entonces, voy a sacar las dos pincitas que yo tengo aquí. Estas dos de punta, mírelas. para sacarle el pincito. Vamos a sacar el de este lado. Sacar el de este lado que es el lado que gire. Vamos a estos pines son un poquito duros. Estos pincitos del yale son un poquito durito. Ahí abrió. Ahora vamos a sacarlo. Ahí está, mírelo. Entonces, vamos a seguir aquí. Vamos a poner el yale al revés. Igual como hicimos con el gatico. Y vamos a intentar girarlo. Ahí dio un poquito. Aquí tenemos. Vamos a apretarlo. Se devolvieron todas. Vamos a ver. Ahí cayó. Vamos a ver cuál es la que nos da el girado. Tercera. Cuarta. No. Está por aquí entre las primeras. Ahí avanzó un poquito. Vamos a ver si rastrelladito. Vamos al otro poquito rastrellado. Un poquito más suave. Apenas tocadas las guardas. Es que este volteadorcito. Es que este cilindro estaba un poquito golpeado. Mira, aquí le falta un pedacito aquí. Fue como... Está como... Un poquito viejito. Vamos a ver. Ahí cayó una. Ahí avanzó la otra. Segunda. Primera. Segunda. Cuarta no. Quinta no. Mira, aquí está. Y ahí está. Ahí nos giró el yale. Entonces vamos a desarmarlo para hacerle la llave. Bueno, entonces ahorita sí vamos a colocarle el cangrejito al yale. Ya girado del otro lado. Y vamos a sacarlo con cuidado. No quiere salir. Vamos a ver. Ahí está. Ya puede darme cuenta. Ahí, ahí, ahí. Voy a darme cuenta que éste salió bien. Entonces voy a picar la llave y lo montamos. Bueno, ya entonces aquí tenemos lista la llave. Asegurarnos que adentro esté bien colocada y vamos a introducirlo. Lo giramos un poquito y sacamos el cangrejito. Vamos a ver. Ya corté las llaves. Si están del largo que es. Está bien. Esta está buena. Vamos a ver por este lado cómo nos quedó. Bueno. Y la otra llave excelente. Excelentemente buena. Entonces ahorita sí vamos a colocarle el pincito. Upa. Vamos a colocar el pin del cilindro aquí. Lo cerramos con la pinza y adicional a eso yo lo pongo aquí. Cojo con el de pala y le doy un poquitico. Aquí está. Y aquí está la otra llave. Un cilindrito. Este cilindrito ya está bien, bien, pero bien viejito. Bastante. Bueno, vamos a seguir entonces ahorita con este gato. Vamos a ver cuál fue el lado que giramos. Fue este, mírelo. Vamos. Vamos a llevarlo aquí al sitio. Aquí. Ahí. Vamos a sacarle el pino, el retén. Ya salió. Vamos a poner el cangrejo. Vamos a girarlo porque se nos devolvió. Ahí está. Vamos a ponerle el cangrejito. Y aquí está, mírelo. Mire esa combinación que tiene. Voy a picarle la llave. Y ya volvemos. Bueno, ya tenemos lista la llave, señores. Mire. Está picadita, mire. Ahí está. Entonces ahora voy a montar el cilindro. Vamos a montarlo. Vamos a insertarlo aquí. Giro tantico. Oh, yo creo que la piecita negra se... No, ya estaba. Sacamos. Vamos a ver. Hundimos las contraguardas. Lo giramos un poquito como que va a poner nos va a salir el cilindro, miren. Y ahí sí lo traemos al sitio. Ahí está. Ahí hay algo que está mal. Vamos a ver si es por la llave que está muy larga. Voy a cortarla porque está el 24. Bueno, ya la corté. Ahora vamos a introducir aquí. Ajá. Mire, el detalle era, mire. Ahorita sí tiene fuerza, mire. Y se sostiene con fuerza. El detalle era la llave que estaba muy larga porque pues esta llave viene la 2040 pues viene un poco más larga que la llave 2030. Entonces, por este lado también la sostiene bien, mire. ¿Se ve? La sostiene bien. Entonces, ponerle el pin y seguimos con el otro. Bueno, aquí tenemos el otro cilindro gato. Bueno, ya hay dos elaborados, mire. Un gato y el yale ya están listos. Aquí tenemos el otro. Hacemos la misma operación. Insertamos el cangrejo. Sacamos el cilindro. Mucho cuidado. Se intentó salir la piecita aquella negra la que va atrás. La que mueve la uñita esta. Vamos a dejarla de una vez acomodadita en el sitio. Allí está. Entonces, aquí está. Tienen que tener cuidado cuando bajen un solo lado de estos cilindros porque si se les caen las guardas y la combinación se les pierde, este orden se les pierde, tienen que bajar el otro lado también. Porque los dos son iguales. Entonces, vamos a picar la llave. Vamos a tirar La del segundo. Mire, fíjense que yo cuando hago una llave, venga, les voy a mostrar algo. Mire la primera. Un poquitico el ticlatantico, porque si yo la cojo del cilindro, entonces mire la guarda como baja. Y me queda al ras. Listo, tengan en cuenta eso. Sigan viendo. La segunda. Vamos con la tercera. Vamos a bajarla un poquito más. Sigan viendo. Vamos con la cuarta. Uy, la bajé mucho. Bueno, se bajó un poquito y vamos con la quinta. Voy a bajar un poquitico más la quinta. Porque al parecer a la quinta no la estoy haciendo donde es. Ahí están, mirela. Mírenla, señores. Déjenla así. Siempre que hagan un cilindro, les recomiendo, yo hago esa técnica. Porque si yo subo el cilindro, entonces las guardas, mire, automáticamente baja. ¿Sí ve? Entonces, si yo bajo el cilindro, ella sube. Entonces, esto es un jueguito que tienen todas las chapas, esto. Es una tolerancia. Entonces, ojo con eso. Ahorita sí vamos, entonces, a montarla. Aquí en el cilindro. Segurando que la pieza de adentro esté en su sitio. Metemos, giramos un poquitico. Sosteniendo siempre el cilindro. Ojo. Llevamos al sitio. Y voy a cortar la llave porque esta llave es muy larga. Ahora, les voy a mostrar en el esmeril, como es que yo la corto. Aquí está. Y ahí está lista. Pues vamos a probarla aquí. Perfectamente. Vamos a probarla por este lado. Perfectamente. ¿Listo? Voy a colocarle el pincito y ya vamos con el último. No. Vaya, 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 vaya. Se intentó salir también esta piecita. Ya se acomodó sola. Vamos a ver. Mire, esto sí es una combinación altísima. Mire, guardas. Pues para esta llave son guardas altas. Entonces voy a hacerle la llave. Por aquí está lista la llave. Miren. Un poquito pasadito. ¿Sí ven? Vuelvo y les repito para que no se les olvide. Un poquito pasadito. Es mejor tener que después bajarle. Porque la llave le haya quedado alta. A que usted se vea en problema porque la llave le quedó bajita. Pero si le quedó bajita. Muy, muy complicado. Probablemente tiene que hacer un duplicado alto. Entonces se le va a perder esa llave. Pues ahora voy a cortar esta para probarla. Aquí está la llavecita ya cortada. Esto también hay que tener cuidado a no cortarla mucho. ¿Por qué? Si la dejas muy cortica y la punta de la llave no alcanza a coger la pieza que va aquí adentro. Entonces el cilindro le va a girar solo. Le va a girar loco. Ya tiene que alcanzar a llegar hasta allá. Para que coja la piecita que va aquí adentro. Y entonces empuja esta uña. Vamos a ver por este lado. Perfecta. ¿Listo muchachos? Ahí están. Seguimos aprendiendo. Dios les bendiga.